Vamos a analizar el router MIFI Alcatel Airbox 4G. El precio está ahora mismo en torno a los 50 euros y lo ofrece Simio en su página web totalmente libre por 48 euros. Bien, como podemos ver la caja incluye el router, un cargador con salida USB, el cable para conectarlo al cargador, la batería extraíble y la información de la garantía junto con una guía rápida. Al cogerlo lo que más llama la atención es su peso. El peso real es de 77 gramos menos que cualquier router actual 4G o incluso cualquier router 3G. Bien, lo primero que hay que hacer es abrir la tapa trasera del router para instalar la tarjeta microSIM y la batería. He comprobado la duración de la batería y con una navegación continuada he podido estar conectado más de 6 horas. La verdad es que es bastante tiempo. Una vez descargada la batería, para una carga completa necesitamos aproximadamente unas 2 horas. La mayoría de los routers fabricados anteriormente funcionaban con una tarjeta SIM estándar, pero este ya funciona con una tarjeta microSIM. No confundir con la nanoSIM, que son las más pequeñas de todas, con las que actualmente funcionan los smartphones. Este funciona con una tarjeta microSIM, que no es ni la más pequeña ni la SIM estándar. También podemos observar una ranura para instalar una tarjeta SD. Esto nos permite compartir la información de la tarjeta con cualquier usuario de la red mediante el protocolo FTP, cosa que no me parece práctica, la verdad. Lo pondremos en funcionamiento presionando durante 3 segundos el botón de encendido y veremos que se encienden a la vez los 4 LED de color azul. El primer LED de la izquierda se encenderá en rojo mientras busca cobertura y pasará a azul cuando ya esté conectado a una red, sea 4G, 3G o 2G. El segundo LED se enciende en azul para indicarnos que la Wi-Fi ya se encuentra operativa. Y cuando tenemos el primero y el segundo LED encendidos de color azul significa que ya podemos conectarnos a la Wi-Fi. Bien, el tercer LED nos indicará si tenemos algún SMS. Para leerlos lo que tendremos que hacer es entrar dentro del router mediante el navegador. Pasados unos 30 segundos se apagarán todos los LED y solo se encenderá el LED azul de la batería cada 5 segundos para indicarnos que se encuentra en funcionamiento. En caso de batería baja, este LED pasará a encenderse de color rojo. Pues esta es toda la información que nos muestra la pantalla del router. Si queremos más información debemos entrar a través de nuestro navegador o descargar la app que ofrece el fabricante. Una vez puesto en marcha buscaremos la red Airbox C5-E7 y nos conectaremos a ella introduciendo la contraseña que se muestra en la parte interior de la tapa del router. Con esta operación deberemos poder navegar sin problemas. En principio el perfil de conexión con el APN lo coge automáticamente de la SIM. He comprobado esto en SIM de Orange, Simio y Wadafone y me ha funcionado sin tener que configurar absolutamente nada. Simplemente extrayendo la tapa del router, introduciendo la SIM y poniendo la batería y poniendo el router en marcha debería conectar sin ningún problema. No hay que configurar nada con respecto a la conexión. Bueno, ahora vamos a ver qué podemos encontrar si nos conectamos al router mediante el navegador. Para esto introduciremos la IP del router 192.168.1.1 en la barra de direcciones de nuestro navegador. Y desde aquí podemos ver el estado de la conexión, la red a la que estamos conectados, el tiempo de uso del router, el total de datos consumidos, el tipo de red a la que estamos conectados, si es 4G, si es 3G, el nivel de cobertura, el nivel de la batería y por último el número de usuarios conectados al router. Para modificar cualquier parámetro haremos clic en el engranaje de la parte derecha de conexión para entrar en el menú de configuración. No voy a explicar todas las opciones porque son bastante intuitivas, pero sí comentar que desde aquí podemos configurar el límite de datos que tenemos en nuestra tarifa y el día de inicio. Solo tenemos que hacer clic en el historial de uso y en plan de datos. Modificamos los parámetros y ya lo tenemos. En resumen, las principales ventajas, a mi modo de ver, son primero que es libre, introduciendo cualquier SIM de cualquier compañía, funciona a la primera y sin configurar nada. Su ligereza y su tamaño también llaman la atención, lo hacen bastante práctico. La duración de la batería y su facilidad de configuración también lo hacen muy atractivo. Sobre todo es un router que está muy bien a la hora de viajar si queremos tener una wifi.